Sabemos que Río Más 20 es una conferencia muy importante, se van a evaluar los 20 años desde la primera reunión de Río donde el impacto ambiental del desarrollo está generando problemas en la humanidad que son muy profundos y Argentina va a llevar una posición muy fuerte en Río Más 20 para que los compromisos que asumen las naciones, fundamentalmente las naciones desarrolladas, sean cumplidos. Hoy en día sabemos que gran parte de la contaminación ambiental, gran parte del impacto que tiene el desarrollo y el crecimiento en los países centrales se manifiesta en los problemas que tenemos nosotros. Y vamos a defender la idea de desarrollo sustentable que significa resolver las necesidades de quienes viven hoy pero siempre preservando los intereses y las necesidades de las generaciones futuras. Y lo que hay que avanzar también, y esto es fundamental, en el desarrollo científico tecnológico. Argentina a partir de la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno de los elementos centrales que está poniendo es por ejemplo la creación de alternativas de energía que sea reutilizable. Estas cuestiones de energía renovable son fundamentales porque va a llegar un momento donde estos elementos, estos materiales de los cuales vos hacías referencia recién, por ejemplo los hidrocarburos, se van a agotar. Y la verdad es que la única alternativa que tiene el mundo es avanzar en energías alternativas. Entonces también hay que evitar que nos pongan trabas desde los países centrales a nuestro desarrollo científico tecnológico y también alentar aquella transferencia de lo que se llamaría la propiedad intelectual de los desarrollos de los países centrales para que nos permita también a nosotros generar desarrollos autónomos que, insisto, aseguren la posibilidad de que la ciencia y la tecnología esté al servicio de la sustentabilidad del ambiente. América Latina a través del UNASUR y a través del MERCUSUR ha logrado elementos comunes. Esa es la primera vez, creo que vamos a ir a una reunión de Río Más 20 prácticamente en bloque a plantear los mismos temas. Cuando uno ve la resolución de la crisis que está teniendo Europa, estuvimos discutiendo bastante este caso con distintas fuerzas políticas, en el caso de Grecia, en el caso de España, es que la única alternativa que se le ocurre es el ajuste. Y el ajuste significa más deterioro de los recursos naturales, el ajuste significa más desigualdad y más justicia social. Pensamos que era importante hacer una jornada donde discutamos todo el temario que se va a discutir en Río Más 20 para que la posición argentina reúna la participación de ambientalistas, de funcionarios del gobierno, de legisladores, es decir, de todos quienes están en la práctica concreta del trabajo por un medio ambiente sustentable en Argentina y en el mundo. El tema ambiental es un tema que hoy está instalado como uno de los temas principales de la agenda, el cambio climático es un tema que preocupa al mundo, la contaminación por el dióxido de carbono que producen fundamentalmente las potencias industriales, es un tema que hay que controlar, por eso el protocolo de Kioto, que todavía algunas potencias no han firmado, por eso es necesario el compromiso de los gobiernos para avanzar en esta temática. Desde ese punto de vista América Latina tiene mucho para decir y es importante que esta conferencia se realice en Río, 20 años después.